Y que vive el carnaval! Yo te amé con gran delirio, de pasión desenfrenada, te reías del martirio, te reías del martirio, de mi pobre corazón. Y si yo te preguntaba, que por qué no me querías, tú sin contestarme nada, solamente te reías, destrozando mi ilusión. Te pedí que volvieras a mi lado, y en vano tantas veces te rogué, que por haberme tu burla ya curado, te olvidé. Te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé. Que viva el carnaval Que viva el congo grande La danza del torito La danza del paloteo De la vida que tú viste Al fin sé que te has cansado Ahora ya quién está triste Ahora ya quién está triste Es tu pobre corazón Y aunque diga que me quieres Yo de ti nunca me fío Y aunque pude desesperar Ahora soy yo quien me río De tu desesperación Te pedí que volvieras a mi lado Y en pano tantas veces te rogué Que por haberme Tu burla ya ha curado Yo olvidé 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 Gracias.